Buenas a todos, bienvenidos al canal y estamos aquí para analizar y dar mi opinión sobre el episodio 7 de la serie de Ahsoka, así que vamos a empezar. Y lo primero que vemos, lo que doy por hecho que es, esto es Coruscant, y vemos que se reúnen varios senadores, incluidos Mon Mothma, para hablar con Hera Sindula y que dé explicaciones de todo lo que está pasando. Vemos también que hay un senador, que es el que vimos al principio de la serie, que no me gusta nada ese senador, según dicen este, sería el padre del protagonista de Star Wars Resistance, o eso dicen, y no me gusta nada este senador, pero nada, no sé qué están haciendo con este senador, pero es que no me gusta nada. Pero bueno, vemos que Hera Sindula explica toda la situación, también aparece el capitán de Mandalorian, el capitán de la Nueva República que ayuda al mandaloriano, pues da explicaciones de lo de Mandalore, o sea, conecta con el mandaloriano. Bueno, al fin y al cabo, esto tiene que unirse de alguna manera, ¿no? Pero había una cosa, que yo en los primeros vídeos lo dije, ¿no? Que estaban conectando con el filo universo, pero no estaban conectando con la saga Star Wars, con la trilogía, las trilogías en general, ya sean las precuelas o la trilogía original, ¿no? En este caso, lo más importante sería la trilogía original. Pues bien, en este caso se ha acabado esto porque aparece y hace acto de presencia uno de los personajes más icónicos de Star Wars, y es C-3PO, en nombre de Leia Organa que la menciona. Lo que quiere decir, evidentemente habría molado que fuera en CGI, ¿no? Y que lo hubiéramos visto, habría estado muy guay, o en forma de holograma, pero bueno, también está bien que por lo menos se mencione, o sea, cuando se menciona también, pues se agradece. Vemos que C-3PO, pues le salva un poco a Hera Syndulla y le explica que ha sido cosa también un poco de Leia Organa, ¿no? Que ha propiciado que Hera Syndulla siga con la investigación, ¿no? Luego vemos una conversación entre Hera Syndulla y Mon Mothma sobre lo de Throne, ¿no? Si esto es real. Y lo que da a entender Hera Syndulla es que puede ser un gran problema esto, ¿no? Luego vemos que Ahsoka está entrenando en su nave con grabaciones de Anakin Skywalker con el traje de Clone Wars, ¿no? Dice Ahsoka que había muchas grabaciones que hizo y que esa fue la última. También vemos que Ahsoka y Huyan, pues ya se están dirigiendo al planeta, ¿no? Vemos que, bueno, al planeta donde están Ezra, Sabine y demás y Throne, ¿no? Lo que se encuentran es que son atacadas las ballenas. Tienen que salir de la ballena y vemos que el almirante Throne ha colocado estratégicamente Minas por todo el planeta para que los purgils no lleguen al planeta. Estamos hablando de que cada purgil que llega, pues es destruida. Algunos purgils vemos que escapan, ¿no? Vemos que escapan. Y hay una cosa que vemos en este episodio y es que Throne le vemos como que es muy estratega. Quiere adelantarse a los acontecimientos antes de que lleguen a pasar. Me explico. Utiliza a las hermanas de la noche para capturar a Ahsoka. Y esto, no sé si me ha gustado porque me habría gustado que le saliera de él el ser estratega porque así se le conoce a Throne, como que es el mayor estratega. Pero en este caso utiliza otros recursos para ser uno de los gran estrategas que es, ¿no? Pero bueno, vemos que Ahsoka intenta escapar y les despista, ¿no? Les despista yendo por los escombros, ¿no? Y se queda acoplado en una especie de roca, ¿no? A esperar. Pues bien, vemos también, momento a Ahsoka y Sabin yendo con los, le voy a decir los carapiedras porque son como caracoles raros, no sé, una cosa muy extraña. Los carapiedras estos, pues llegan ahí, ¿no? Y van con sus vehículos extraños que flotan, no sé cómo. Y entonces vemos que Sabin le cuenta todo lo que ha pasado, ¿no? La muerte del emperador, el imperio ha caído, la nueva república, que le ha tomado como aprendiz a Ahsoka y todo esto, ¿no? Vemos que también aparecen Shin Hattie y Bailan Skull que quieren ir a por ellos, ¿no? Pero hay una cosa en este momento, ¿no? Y es que Ahsoka, pues intenta contactar con Sabin mediante la fuerza. Lo típico que vimos en el episodio 5 cuando Luke contactaba con Leia a través de la mente, ¿no? Pues un poco parecido. No sé hasta qué punto una persona que no tiene la fuerza puede conectar con otra. Ahora bien, puede ser que sí Sabin posea la fuerza pero de forma mínima, ¿no? Entonces, como no lo dejan claro en ningún momento de que tenga la fuerza porque de momento hasta la fecha no ha movido nada ni ha utilizado la fuerza para nada está esa duda, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Vemos que, pues, empieza a venir Bailan Skull y Shin Hattie pero lo que le dice Bailan Skull es que vaya ella se queda con cara de sorpresa porque le dice que vaya ella sola a enfrentarse a Sabin y a Ezra. Esto es un momento que a mí me ha gustado porque no sé por qué me ha recordado a la típica película bueno, salvando las distancias de la historia porque es muy diferente pero a una película medieval, ¿no? La típica de voy yo solo me recordó, no sé si vosotros habréis visto la película del rey Arturo de Clive Owen y Keira Knightley salvando las distancias porque evidentemente el rey Arturo se quedó él solo para luchar y luego vinieron los demás y le ayudaron pero bueno me ha recordado a eso no sé por qué pero me ha recordado a eso vemos también que, pues, contacta con la Sabin y todo esto Throne envía tropas vemos que envía a las tropas mediante lanzaderas y vemos un momento bastante interesante y es que hay un combate, ¿no? entre la chica esta la Shin Hati y los lugareños de ahí que tampoco lo explican quiénes son pero vemos eso que hay un combate en persecución y hay un momento en el que pues están que no que ya no pueden ganar Sabin y los los Kararroka y los y esa no pueden ganar ¿no? estamos ahí que ya quedan muy pocos o sea quedan muy pocos que ya ha habido una batalla ahí ¿no? y es difícil ganar entonces aparece esta la Shin Hati luego Ahsoka se tira desde la nave porque le dice a Huyan que se tira desde la nave ¿no? porque ya ha detectado donde está Sabin y Erra Ahsoka se tira desde la nave cae y recorre unos metros y qué casualidad qué casualidad que esté allí Bailan ¿no? se enfrenta a Bailan le dice que no puede no puede matarle no puede ganar ¿no? y es un método de distracción de Ahsoka ¿no? lo que quiere es distraer a Bailan ¿no? y ayudar a Erra y Sabin vemos que Huyan con la nave dispara a Bailan se crea un humo y de ese humo ya desaparece Ahsoka pues bien vemos también el momento Ahsoka y Sabin se quedan ellos dos ¿no? y le dice toma el sable láser haz lo tuyo ¿no? haz lo tuyo pero dice que no que él va a utilizar la fuerza y que y que la espada se la regaló a ella ¿no? pues bien lo que vemos también es que Throne retira las tropas retira las tropas y con ello dejando a Shin Hattie sola contra porque aparece después Ahsoka hay un enfrentamiento entre Ahsoka y Shin Hattie mínimo porque la evidencia muy rápido y Shin Hattie se queda sola entonces lo que hace es irse irse entonces no sabemos qué va a pasar con esto no sé qué trama van a tener estos porque le han dado mucho protagonismo a Bailan Skull y Shin Hattie y vemos ese momento de reunión también con Ahsoka y Esra ¿no? ese abrazo que se dan y que se agradece mucho ver a esos reunidos ¿no? recordar que todavía queda Sep queda Sep que lo vimos en The Mandalorian tenemos ya a Erasindula a Sabine a Esra y a Soka falta Sep así que no sé en qué momento van a hacer la conexión lo que dice Esra es que tiene un presentimiento de que va a volver a casa ¿no? pues bien aquí acaba el episodio me ha gustado mucho porque también quiero decir una cosa lo que ha dicho Throne al final es que ya quedaba poco para meter todos los cargamentos ¿no? y para irse ya o sea en el siguiente episodio no sabemos qué va a pasar se van a quedar aquí según dicen va a haber segunda temporada de Ahsoka según dicen se van a quedar ellos aquí se van a acoplar a la nave del destructor rollo Han Solo en el episodio 5 se van a acoplar a la nave no lo sé no sé qué va a pasar y ahora voy a dar mi opinión y la verdad es que me ha gustado ese afán de Throne por ser uno de los mayores estrategas ¿no? así se le conoce ¿no? aunque me habría gustado más que saliera de él mentalmente vamos a hablar de ser ese mayor estratega porque utiliza las hermanas de la noche como para saber lo que va a pasar ¿no? y esto a mí pues me habría gustado que saliera de él pero evidentemente si esto lo tienes lo tienes que utilizar ¿no? o sea igualmente también es una forma de ser estratega ¿no? aunque sepas lo que vaya a pasar mediante unas hermanas de la noche pero bueno también me ha gustado esa conexión entre Sabine y Ezra ¿no? gracias a Dios tienen el doblaje de Rebels y eso me encanta vemos también ese momento de reunión con Ahsoka también lo que va a pasar con Sinhat y Bailan Skoll estoy un poco a saber que va a pasar porque yo doy por hecho que Bailan Skoll o sea tiene que ser eliminado ¿doy por hecho? o no no lo sé porque el actor ya sabéis que falleció y evidentemente no sé qué leches van a hacer con este personaje pero bueno lo de Sinhat me tiene un poco también ¿se va a ir al lado bueno? ¿va a pasar algo con ella? ¿alguien la va a tomar como aprendiz? en el caso de que vuelva Bailan la ha traicionado básicamente aunque le ha dicho que vaya sola porque es uno de su como una forma de completar su entrenamiento básicamente la ha dejado sola con TAP 3 entonces ya veremos qué pasa si se va a enfrentar Sinhat y Bailan como diciendo más dejado sola no sé qué no sé cuánto o otras cosas ¿qué va a pasar con la nueva república? ¿va a venir? ¿va a ayudar? ¿cómo van a salir del planeta ¿no? Esra Sabine y Ahsoka lo que vimos es que los Purgeals se han ido entonces no sé no sé cómo va a acabar todo esto me ha gustado el episodio los planos están muy bien esas referencias yo diría que a películas de era medieval ¿no? a mí me gusta todo lo que tenga que ver con películas medievales me gusta mucho y también referencias en el anterior episodio de cosas mitológicas ¿no? de la mitología griega pero bueno en conjunto esto es un episodio bastante cargado la verdad es que hay muchos momentos muy chulos pero bueno ya veremos en el siguiente episodio que será el último de esta temporada porque según dicen va a haber segunda temporada no solo eso segunda temporada luego cuarta temporada de Mandalorian y luego tendremos supuestamente una película de Dave Filoni no sé dónde llegará esto veremos a Luke Skywalker en acción ya veremos así que nada espero que os haya gustado suscribiros al canal si aún no estáis y nada más adiós gracias